El tintero a su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. En el capítulo 10, del 1 al 13, dice, mire, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta y la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera como la voz del dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino diciendo, toma fuego de entre las ruedas de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Evidentemente está haciendo una descripción gráfica de algo. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y mire, y aquí cuatro ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda. Y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las cuatro eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban, hacia los cuatro frentes andaban. No se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus cuatro ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba, rueda, para que funcionaran. Versículos del 14 al 22. Y cada uno tenía cuatro caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines, este es el ser viviente que vi en el río Kebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas, claro, iban juntos. Y cuando ellos se alzaban, se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban ellas, estaban encima de estas ruedas. Y hemos visto que les dice que rueden y ruedan, el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas, las mandaban. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Kebar. Y conocí que eran querubines. Cada uno tenía cuatro caras y cada uno cuatro alas y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Kebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Si recordáis donde estaba el arca de la alianza, en esos pasillos, se encontraron también una piedra donde había imagen de un querubín. ¿Lo recordáis? Donde se veía una forma parecida a lo que él describe. Eran los guardas que provenían directamente de Dios para el arca. Capítulo 11 de Ezequiel, versículos del 1 al 13. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y aquí, a la entrada de la puerta, veinticinco hombres, entre los cuales vía Hazanías, hijo de Azur y Apelatías, hijo de Benahía, principales del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne, y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de medio de ella. Espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor, y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaréis, sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne, en los límites de Israel os juzgaré. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benahía, murió. Entonces me postré sobre, me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, ah, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Y del 14 al 25 sigue diciendo, y vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Fijaos, Dios siempre insta apartarse de las cosas malas, equivocadas. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo, yo sé a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Ya veis, ¿qué hace Dios? Se va hacia el lado oriente de la ciudad, sobre un monte. ¿Cuál? Ya lo sabéis por todo lo que estamos diciendo que es. Gracias. Gracias.